En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que nos eligió, como un día Matías, para ser parte de la comunidad de los apóstoles, esté siempre con ustedes. Del Evangelio según San Juan, a la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos, como el Padre me amó, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo cumplí con los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi gozo sea el de ustedes y ese gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento. Aménselos unos a los otros como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo servidores porque el servidor ignora lo que hace su Señor. Señor, yo los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. No son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo el que los elegí a ustedes y los destiné para que vayan y den fruto y ese fruto sea duradero. Así, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los concederá. Lo que yo les mando es que se amen los unos a los otros. La elección de Matías para volver a completar la comunidad apostólica es también nuestra elección. El Señor nos eligió para estar con Él. Aparentemente y con cierta presunción a veces pensamos yo elegí hacerme bautizar, yo elegí y acepté tal compromiso eclesial, yo elegí la maternidad, yo elegí a este hombre o mujer por compañero de camino. Y sin embargo, en una y otra ocasión Jesús nos diría no fueron ustedes, fui yo el que los eligió. Yo tomé la iniciativa primero, tú aceptaste después. Gozémonos siempre de ese amor originario en Cristo Jesús que de lejos nos miró, nos amó y vio nuestra potencialidad como de lejos vio y vio lo que era capaz de realizar Matías. Pidámosle al Señor que nunca se canse de mirarnos aún con esos ojos que ni siquiera nosotros mismos nos miramos en todas nuestras capacidades y posibilidades de conversión. Que no se canse nunca de soñar cuál es el apóstol que podemos llegar a ser a partir de esta humilde condición humana. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti. Que por intercesión de San Matías, apóstol les bendiga a ustedes el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.